Hola Sagitario, muchas gracias por estar aquí en mi canal y ahí en Spiritual Love. Muchísimas bendiciones y muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño, por tus comentarios y por ser el signo que siempre es el más visto. Vamos a hacer una lectura especial para ver qué mensaje viene hacia ti. Recuerda Sagitario que esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus de tu signo. También recuerda Sagitario que tú vas a poner energías de triunfo. Escucho este mensaje desde que estaba meditando acerca de tu signo. Energías de triunfo, energías de triunfo. Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones. Gracias por su apoyo, gracias por su cariño, gracias por siempre estar presente y muchísimas gracias por siempre estar colaborando aquí. Vamos a ver qué tienen los ángeles y arcángeles para ti Sagitario. Muchísimas bendiciones. Por favor, síguenos, déjanos tu comentario y también comparte para nuestros seguidores. Muchísimas gracias por siempre brindar su amor, su apoyo y también por todo lo que hacen por nosotros. Vamos a ver qué pasa contigo Sagitario. ¿Qué mensaje hay para ti? Energías que te acompañan, energías donde alguno de ustedes va a dejar una situación, salir de una situación, dejar una persona. Están haciendo planes y veo como que se te va a presentar una oportunidad. Para algunos de ustedes es como dejar un empleo. Aquí veo energías también donde es posible que tú sientas que tienes que defenderte, como que alguien te ataca o alguien trata de manipularte. Toma en cuenta este mensaje porque puede ser que vengan muchas cosas buenas hacia ti y siempre haya como esa ave de malagüero o esa persona que siempre se atraviesa. Veo como que tienes que tener energías de observar. Aquí veo que viene una celebración hacia ti. Hay alguien que te va a invitar a salir o te va a invitar a comer. Hay algo como que una celebración o invitación con una persona o un grupo de personas. Veo que te has sentido frustrado y has sentido como cabizbajo o triste. Me dicen que te van a mostrar el camino, que tú vas a encontrar la luz, la paz. Y me dicen que tú vas a encontrar esa como esa salida a algo que te está agobiando. Aquí veo que vienen energías de amor también para ti, Sagitario, lo cual es fantástico. Veo que hay una situación en la cual tú vas a dejar. Alguno de ustedes puede ser un empleo y veo que vas a tener triunfo. Si vas a dejar a una persona en particular o estás en proceso de separación o algo así, yo veo que va a pasar un tiempo y vas como a conocer a alguien. Puede ser por medio de amistades y va a haber mucho éxito. También puede ser que alguien se comunique contigo en los medios sociales. Veo que alguno de ustedes ha tenido problemas con una persona en particular por situaciones que tienen que ver con hijos. Puede ser la educación de los hijos o algo que tiene que ver con custodia. Para otros de ustedes yo veo que va a haber como algún tipo de gran oportunidad que se te va a presentar en el área laboral. Y hay personas que te van a poner oposición o que van a poner un pero o te van a poner ideas en la mente. Te piden que por favor te enfoques en lo que tu corazón te dice porque viene un éxito hacia ti. Y puede ser que haya personas que pongan trabas. Vas a tener una celebración. Esto viene directamente hacia ti y es como que vas a ganar a una oposición y también vas a celebrar. Puede ser con una persona en particular. Hay otra situación donde vas a celebrar que vas a salir de un problema. Puede ser que por fin voy a curarme de mi corazón herido. Por fin voy a dejar esa situación que me hace daño. Por fin voy a alejarme de esas personas tóxicas. Puede ser que te hayas sentido frustrado por una decisión que tienes que tomar. Puede ser por falta de dinero. Por falta de que las cosas sucedan. Y yo veo que vas a tener la oportunidad de irte. Veo que ya vas a encontrar salida a algo que tú sentías que no tenía salida. Hay una manifestación que viene hacia ti Sagitario. Te van a mostrar la luz para que se haga justicia. Para que tú encuentres camino. Para que las cosas vayan mejor para ti. Algunos de ustedes le van a mostrar la luz para un proceso de divorcio. Yo veo que es posible que te hayas sentido triste. Que te hayas sentido deprimido. En una situación de enfermedad también. Veo que va a haber como una luz para que las cosas se alineen a tu vida Sagitario. Veo que viene amor hacia ti. Y como que vas a salir de una energía de mucha tristeza. Donde fuiste apuñalado por la espalda. Traicionado. Mucha confusión emocional. Y rechazo. Aquí veo como que te preguntas. ¿Valdrá la pena la espera? ¿O estará en el camino correcto? Y aparentemente esta espera que tienes sí vale la pena. ¿Alguno de ustedes ha estado retrasando un proceso de separación? ¿O que algo finaliza en un hogar con una persona en particular? Puede ser por los hijos. Puede ser por indecisión a irte. No puedes soltar. Puede ser que quieras esta persona. Y quieras ver que esta persona cambie. Que las cosas curen. Pero siempre hay un lío. O esta persona siempre te muestra su lado feo. Yo veo Sagitario. Que puede ser que estés engañado en tu propia casa. Que tengas cargas increíbles. Y te están diciendo. Sigue. Sigue lo que tu corazón te dice. Sé tú. Que viene suerte hacia ti. Trabaja en ti. Y vienen avances. Algunos de ustedes tienen miedo que no van a conseguir empleo. Yo veo que hay un empleo que viene hacia ti. O algún tipo de mejoría en el área financiera del trabajo. Aquí veo que puede ser que alguien no deje de tomar. O que no cambie su forma de ser. Puede ser en tu centro familiar. Un familiar que nunca cambia. O una persona en particular. Y yo veo que esta persona se va a arrepentir. De no haber tomado la decisión correcta. Aquí veo que va a llegar una sorpresa hacia ti. También te veo celebrando. Algo bueno que viene hacia ti. Esto tiene que ver con finanzas. Hay alguien aquí que quiere mudarse. Puede ser a distancia. A otro país o ciudad. Muy sagitariano. Muchas características sagitarianas. Veo que vas a estar orgulloso de tus logros. También hay cosas como que. Hay alguien que quiere que tú le aceptes sus diferencias. Sus excentricidades. Su forma loca de ser. O su compulsividad. O su forma de control. Pero no te permite ser tú. Y es injusto. Me dicen. Sé tú. Que tú vas a lograr tus metas. No te dejes controlar de nadie. Y el que ama. No controla. Muy interesante energía. Aquí veo que va a llegar buena suerte de repente. Alguno de ustedes va a tener un golpe de suerte. O puede ser que un caso judicial se resuelva. O que te paguen una deuda. O que ganes una demanda. Viene mucho dinero hacia alguno de ustedes. Se termina como el estancamiento y la mala suerte. Lo cual eso es muy bueno. ¿Qué más sucede con el signo sagitario? Aquí veo que hay una situación donde alguno de ustedes está escribiendo. Para una ayuda financiera. Veo que esa ayuda viene a ti. Veo que va a ser algo legal. Puede ser que estés pidiendo ayuda para dinero. Para algún tipo de costo. O algo que tenga que ver con un hijo. O que tenga que ver con tu salud. O algo así. O colaboración. O algo así. ¿Va a llegar ese dinero? ¿Van a decir que sí? Aquí veo que tú vas a tener conversaciones muy importantes. Alguno de ustedes va a cambiar de casa. Veo que hay muchos obstáculos. Se te va a presentar una situación sagitario. Es muy posible porque viene un nuevo comienzo pronto. Viene una luna nueva. Vienen muchas transiciones planetarias diferentes. Que se va a terminar con un conflicto con una persona. Que va a haber mejor comunicación y te van a dar una disculpa. Y ha habido algo familiar que ha sido como un problema. Vas a ver mucho el número 555. Eso indica conflictos e indica cambios. Hay algo que va a pasar que va a impulsarte a tener un cambio. Veo que vas a pasar por una transformación. Y te vas a dar cuenta de quién es quién. Una verdad va a salir a la luz o algo así. Sagitario. Me dicen que hay alguien que como que va a meterse en un problema. Y tú vas a ver como la verdadera cara de esta persona. Puede ser que alguien esté haciendo algo ilegal y lo descubran. Si estás en medio de una situación judicial, tienes la de ganar. Veo que comunicación viene hacia ti. También veo como que tienes que tener un plan hacia tu futuro. Viene un nuevo comienzo para la mayoría de ustedes. Aquí veo como que por lo que estás luchando viene hacia ti. Veo que vas a cruzar. Te vas a donde estás. Viene una gran transformación. O una gran oportunidad que no vas a poder decir que no. Algunos de ustedes tienen muchísimo talento. Y alguien los vas a descubrir. Veo que tú vas a tener oportunidades de poder, de fuerza, de ser imponente, de cambiar tu vida. Hay alguien aquí que finalmente se va a graduar. Veo que te están indicando un nuevo comienzo. Me dicen ten paciencia. Y puede ser que estés viendo el número 11, 11 mucho. Veo una situación familiar donde ha habido mucha tristeza. Las cosas están atrasadas. Pero me dicen vas en tu propósito y vas a tener una gran ayuda celestial. También tus familiares que fallecieron están contigo. Conflictos que se resuelven. Hay una gran transformación de vida. Alguno de ustedes está como manifestando amor. Veo que hay una gran verdad o hay alguien que te confiesa un amor. Viene como una luz en el área amorosa. Puede ser que hayas estado soltero después de una separación o estancado. Me dicen que viene y vas a volver a ser tú. Aquí veo Sagitario que vas a lograr tus metas. Y me dicen en medio de los conflictos hay una verdad que sale y que te va a liberar. Es como por fin te van a dar la razón o por fin vas a ver por qué de las cosas. Veo que hay una situación donde veo mucha protección hacia ti. Hay una reunión con alguien. Puede ser alguien que está a distancia. Alguien que no está cerca de ti quiere verte. Mantente el enfoque y trata de proteger tus energías. Veo que estás orando porque se te quite un peso de encima y porque tu vida cambie. Me dicen es un sí para ti. Alguno de ustedes está pidiendo curación o quieren saber si viene una solución a su problema de salud. Lo bueno es que me dicen que sí, que se te van a abrir una puerta, que va a llegar una situación. Cuando me dicen acerca de salud que va a llegar una situación es como que parece que alguien te va a dar una idea o te va a referir a un médico diferente. ¿Dónde vas a encontrar cura? ¿Alguno de ustedes va a hacer un viaje? También veo como que vas a liberarte, a sentirte por fin estoy en paz. Veo que tu vida va a cambiar, tú vas a cambiar. O hay personas que van a decir que tú cambiaste, pero es porque pasaste por un despertar del alma. Veo que ya no vas a estar negando lo inmigable. No vas a permitir que nadie te juzgue o te presione. Veo mucha honestidad viniendo de ti, lo cual no es raro viniendo de un sagitariano. Alguno de ustedes se ha sentido abandonado. Veo que hay cosas que van a empezar a ajustarse. La vida va a ser más justa para ti. Veo energías de fertilidad y energías de poder y trono. Una fuerza que mucha gente va a notar, sagitario. Aquí veo que a alguno de ustedes le ha ido pasando cosas de tres en tres y sienten como qué es lo que sucede. Veo que alguien te va a pedir perdón. Escucho de rodillas. No es que tú quieras ni que humilles a nadie, pero como un karma va a agarrar a alguien. Aquí veo una persona que ya no aguanta más, que viene en el área del amor a querer formar algo. Vas a tener la recompensa que tú tanto necesitas si has querido o mereces. Puede ser que conozcas a la persona con quien vas a formar una familia o alguien que vive a distancia se quiere mudar cerca. Aquí veo que has tenido muchísimos obstáculos. Hubo algo que fue a corto plazo o puede ser que hayas tenido una relación que fue como no una broma, sino como que fue pasajera. Veo que hay una situación donde alguno de ustedes ha tenido como alguna situación con alguien casado. Veo que esta persona está controlada y hay distancia entre ustedes. Veo que va a haber una liberación. Esta persona está como pensando en divorciarse, saliendo de un karma. Esta persona trabaja mucho, está enfocada mucho en su carrera. Aquí veo, Sagitario, que tú tienes que amarte a ti primero. Ha tenido muchas decepciones. Veo una reconciliación para alguno de ustedes. Y es como alguien de que vuelve o alguien que tú querías que volviera. O si no había comunicación con alguien donde era complicado, esta persona se comunica. Mucha comunicación viniendo hacia ti. Escucho añoranzas, no sé si es una canción o es algo que tú piensas o es alguien que añora tu presencia. Te veo muy cerca de tu destino. Alguno de ustedes va a ser rico. Felicidades. Dinero. Disfrútalo. Puede ser una herencia para alguno de ustedes. Puede ser que ya sepas esto o que esta persona ya haya fallecido. Si estás en alguna disputa de ese tipo. Aquí veo como que estaba estancada y esto viene. Veo como un nuevo comienzo. ¿Cuántas resistencias has tenido? Me dicen, hay dos personas que van a buscarte. Puede ser que tengas que elegir entre dos o estés esperando que alguien escoja. ¿Qué pasa con el signo de Sagitario? Has vivido rechazo, frialdad, mucha espera, bloqueos. Algunos de ustedes tuvieron un problema o una discusión. Veo energías de avanzar. Puede ser que hayas discutido con alguien en el área de trabajo también. Miedo a que te despidan o algo así. Veo que tú vas a tener algo que se termina y algo que comienza. Inmediatamente me dicen. También veo a alguien que te extraña. Si estás en contacto cero con un alma genial, esta persona vuelve. También veo como mucho pensar en el ayer, en tu niñez. Algunos de ustedes tienen hijos. Veo una persona como que alguien le comunica. Puede ser tu primer novio o novia. Te habla. Pero esta persona siente como que hay una conexión, pero tú no. Lo cual es extraño. Y veo que las intenciones de esta persona es como que te ve brillando o algo así. Pero veo que hay algo mucho, mucho mejor para ti, Sagitario. Aquí veo energías de por regreso. ¿Alguno de ustedes tiene miedo a tomar la decisión equivocada y que sus hijos sufran? Veo que a veces sientes que te ignoran, que ignoran tus peticiones. Vean energía de avance, de salir de confusiones. Veo mucha gente en tu entorno. Lo que indica que hay cosas complicadas o mucha familia que se mete en tu vida. Algunos de ustedes hay más de una persona envuelta en tu vida amorosa o hay dos parejas que están con las personas equivocadas. También puede ser que la suegra se meta en la situación o hay hijos de otro matrimonio o la mamá de los hijos que se mete. Hay algo complicadísimo aquí. Ahora bien, esto se termina. Lo que sea que está metiéndose o obstaculizando tu vida se termina y tú alcanzas un sueño. Alguno de ustedes se recupera de una pérdida y veo como que hay una situación de muchas cargas que se elimina también. Aquí hay alguien que se está divorciando. ¿Qué consejo hay para los Sagitarianos? No sobrepiense las cosas. Toma decisiones claras. Tu vida va a transformarse. Comienza a celebrar y si te llega una oportunidad, primeramente enfócate y no digas que no. Yo veo que tienes que creer mucho en ti mismo. Vienen oportunidades financieras muy bonitas para ti. Aquí veo que tu casa está protegida por los ángeles y arcángeles. Veo que el tiempo para ti ya llegó. Llegó tu tiempo. Me dicen que la protección te va a ayudar. Vas a estar protegido. Algunos seres se sienten abandonados o sienten como sentimiento de abandono. Yo veo que eso va a cambiar por latitud. Muchos retos y conflictos. Puede ser que ya estés en medio de este conflicto o vaya a pasar como para que tú tomes una decisión. Y veo que es para que tú vivas y disfrutes tu vida. Hay cosas que vas a reconsiderar. Hay decisiones que vas a tomar. Puede ser que haya interferencia o personas opinando en tu vida personal. Aquí veo que tienes que enfocarte en soltar el dolor, la pena. Alguno de ustedes hay alguien que le va a prometer dejar de tomar o estar sobrio. Veo que vienen cambios en tu vida familiar. Alguno de ustedes está haciendo dieta o ejercicio y viene como una transformación muy grande. Me dicen, mira 10 años atrás y vas a ver cómo tu vida va a evolucionar porque parece que este estado estancado por un largo, largo, largo tiempo. Sagitario, muchas bendiciones y muchas gracias. Yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. También que te guíe y te llene de esperanzas. Enfócate en tu triunfo. Pon en práctica lo que quieras hacer y los cambios que tengas que hacer, no lo dudes. Si se te presenta algún tipo de dificultad, recuerda que es como pasajera y es como para aprender. Enfócate, ¿qué tengo que aprender en esto para que las cosas se muevan rápidamente para ti? Muchas bendiciones y muchas gracias. Gracias por tu apoyo y por tu cariño. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.